bien y aquí arranca mi reality obsesión se llama ella en el atelier de la profesora eva paz y siguiendo esto vendría a ser la segunda el segundo día ya o lo primero que hicimos en el estudio no cuenta para nada y cuenta lo estuvimos más y si yo creo que voy a captar ya tomaste como a lo inicial verdad primeros pasos verdad este la idea justamente es pintar este mi primer trabajo una naranja verdad y una naranja para que se vea el volumen la luz la sombra y también como componer una obra verdad me decía de que lo primero justamente al óleo el secreto de justamente primero este pintar el fondo el fondo sin pintar el fondo entonces se crea el escenario diríamos y se van haciendo los planos entonces el fondo sería un plano un segundo plano y después la fruta que es lo que vamos a hacer eso estaría en el primer plano en este bastidor así digo bien verdad bueno me decía de que al óleo justamente no ni siquiera hay utilice hay necesidad de utilizar una lápiz o un lápiz verdad sino directamente con ya con el pincel ya se va marcando pero yo como soy principiante bueno yo hago esa aclaración porque vos sos una profesora y para que obviamente se entienda esto para que usamos el lápiz verdad pero eso se va se tiene que cubrir todo porque viste que queda muy feo claro que se vea que se vea bueno entonces empezamos a hacer lo que el fondo me decía justamente como esta parte de arriba justamente va a ver como una suerte de luz verdad que me decía va a quedar muy infantil si pintamos yo quiero jugar a que ya sé pintar yo verdad entonces esta parte mucho más claro y de a poco ir justamente volviendo un poco más oscuro hasta esta parte del extremo un poco más oscuro acá medio y por supuesto mucho más claro ahí de igual manera llegamos hasta acá verdad ahora te cedo el micrófono a vos verdad y facilitarlo entonces bueno ahora vamos a esa es tu paletita y ahí muy bien vamos a usar este mira tenemos pinceles traje con unos pinceles y mira es importante para todo porque uno puede usar yo he usado así con tal de empezar a hacer algo cualquier pincel pero después te das cuenta que cuando tenés el pincel correcto te sale mucho mejor es lo mismo que en el arte culinario verdad y 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 ¡Gracias! 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 Le llamamos cielo porque al final quedo así como un pasto y un cielo, ¿no? Pero está mirado porque es como una naranja, harrodín, sí. Pero que conste que también dibujaste esta otra naranja. Exactamente, por eso. Para que no te empujen así demasiado, no tiene nada que ver con ni la sombra. yo en algún momento me gustaría, profe, que me enseñe esta técnica. las manchitas por ejemplo tienen las manchitas si claro y viste el donde la naranja el cabito así la naranja también queda muy linda también podemos hacer vamos a agregar los detallitos después Pablito mi camarógrafo este calificaba mi obra como una naranja que cayó ahí entre el pan si así que vamos a dejarla así como el dijo si te parece esa obra este quedamos hasta aquí luego por supuesto algunos detalles de prolijía perfecto si para por ser tu primer cuadro ya está súper bien experimentaste la luz la sombra el volumen como darle volumen a un cuerpo 45 minutos totalmente de relance que ustedes por supuesto pueden aprender tu teléfono y lección en avenida general santos 1952 en este casi teniente agra y 0992 26 82 44 mi teléfono yo vengo los martes a partir de las 13 así que si ustedes quieren ser mis compañeros ahí tengo dos compañeros a marco él estoy a punto de ganar el compañero está haciendo una manzana si queremos traer después yo hice la naranja y yo creo que mi fruta quedó mejor y ahí está Ingrid también dibujando su otra pasión los patines gracias pero que no sea que no le roben la pasión del arte muchas gracias por la próxima clase bueno a vos Julio me alegro mucho y éxito y adelante y